Es el ganador de este encuentro, le matan la emoción a las personas por quienes nosotros hacemos todo esto. Bueno, que son ustedes mismos pues, pero ustedes tuvieron el privilegio de venir a verlo en persona. Pero hay muchas personas que no pueden venir por la distancia o por lo que sea. Entonces ellos dicen, ah, ganaron los rojos, ganaron los verdes, ¿para qué lo voy a ver? Entonces se les mata la emoción de ver después los videos. O lo miran pero ya no con el mismo entusiasmo. Así que les pedimos que por favor, si toman sus fotos, sus videos, no los vayan a publicar. Y si saben quién fue el ganador porque se quedan hasta el final, tampoco lo vayan a anunciar en ningún grupo de WhatsApp, en ningún comentario, en los canales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, donde sea. Por favor. Si les preguntan quién ganó, digan, ah, hubiera ido. Mejor, o esperen los videos, cabal. Esperen los videos o hubiesen ido. Mamá, si no lo vamos a publicar, si lo vamos a luchar. Ajá. Otra cosa. Por si alguien que tenga un canal o algo, viene y graba algún video, les pediría de que, bueno, no lo publiquen. Primero porque, si ustedes pueden ver, esto que estamos llevando a cabo, no es algo que, de un día para otro. Es algo bien planificado. Los chicos del Plus y los del 4K hemos trabajado los últimos días para tener así de bonito como está. Entonces, aparte de eso, lo económico y todo lo que conlleva. Así que les pedimos de que respeten eso, de que, pues sí, los encargados de estos somos el Plus y el 4K. Por lo tanto, el contenido es exclusivo del Plus y del 4K. Ok, pero sí pueden grabar sus videos de recuerdo y todo. Y quizás los podrían publicar hasta después que los publiquen los dos canales principales. Ok. Cualquier cosa así, tarjeta amarilla. Ok. Déjenme decirles, y esto ya va para los equipos, que a partir de este momento, yo dejo de ser el camarón del 4K. Ahora, me pueden llamar, tampoco don John, me pueden decir, referí, señor no. Escuchen, primero el grupal, vaya. Me pueden decir, árbitro, referí, profe no. Árbitro, o referí, o referí, como ustedes quieran. ¿Cosh? ¿Cosh? No, coach no. Coach sería quizás el capitán de ellos. Si yo soy coach, sería coach de ellos y ahorita no soy coach de nadie. Coach. ¿Censei? No, sensei es maestro y yo no soy maestro de ninguno de ustedes. Ok. Tico, esos ánimos, papá, recostados ahí. ¿Qué pasa, pues? Te dejo de ir la bella. Ok. Ok. Entonces, a partir de hoy, de este momento, yo dejo de ser el guía de los Green Wolf. Me convierto en alguien neutral. Si yo veo una falta de ustedes, las voy a llamar la atención. Si veo una falta de ellos, igual les voy a llamar la atención. Así que, por ese lado, no se preocupen ustedes, que no voy a estar a favor de nadie. Si acaso me pongo a favor un poquito, sería del show, porque ustedes saben que este es contenido también. Y, pues, hay que ponerle emoción a esto. Ok. Otra cosa, las barras y las porras de los equipos diferentes que nos han venido a visitar o a apoyar. Recuerden de que esto, antes de todo, es algo amistoso. Algo en comunión que lo hemos preparado, quizás por primera vez, de esta magnitud, los dos canales. Así que, nosotros seguimos siendo amigos. Tanto el Plus como el 4K, somos amigos. Así que, también hermanos los dos principales. Pero, lo que quiero decir es que las barras no vayan a entrar en un momento de ponerse a discutir o decir cosas. Pues sí, ya cuando se calientan los ánimos, tal vez ahorita pueden decir, no, no vamos a hacer eso. Pero yo conozco cuando se calientan los ánimos. Así que, si yo veo a alguien del público allá o de allá insultando al rival, también les vamos a sacar tarjeta amarilla y roja. Y los vamos a expulsar de aquí. Los vamos a llevar en el carrito verde ahí. Al agua, dicen. Ah, pues sí, mejor al agua de castigo. No, mentira. Solo mantengan la cordura. Más tarde creo que va a venir todavía quizás más gente, poco a poco, tal vez va a ir viniendo más gente a ver el evento y se va a poner más bonito. Entonces, los que ya están acá y escucharon, los que vienen a apoyar al Plus, los que vienen a apoyar al 4K, creo que son, la mayoría son suscriptores de ambos canales. Así que, aquí todos somos amigos, hermanos, familia, como siempre lo hemos sido. Así que, esto también va para los equipos verde y rojo. Obviamente, siempre va a haber un poco de rivalidad durante el juego y de, ustedes quieren ganar, ellos quieren ganar, pero hay que mantener la cordura siempre. Y si no, para eso estoy yo. Tarjeta amarilla, tarjeta roja. Voy a explicar, voy a explicar lo de las tarjetas. Equipo Warriors y equipo Green Wolf. Lo de las tarjetas funciona de la siguiente manera. Si alguien de ustedes insulta o escucho yo que está hablando algo no cruente o que está salido un poco de ánimos y que diga aquel hijo de la gran guayaba y no sé quién y bla, bla, bla. Entonces, yo voy a tener que amonestarlos con una tarjeta amarilla a cualquiera que esté con los ánimos un poco ya calientes. Ok, si yo saco una tarjeta amarilla como en el fútbol, va a ser nomás una llamada de tensión. Pero, si en el mismo momento o más adelante en el juego vuelve a cometer esa u otra falta, le vuelvo a sacar una tarjeta amarilla dependiendo de la gravedad. ¿Qué significan dos tarjetas amarillas? Automáticamente una tarjeta roja. Si yo le saco una tarjeta roja a cualquiera de los equipos, eso quiere decir que si, por ejemplo, estamos en el peso muerto o en cualquiera de los juegos que son individuales, el participante, si todavía no ha llegado a su turno a participar, en ese juego que estamos, el punto prácticamente va a ser perdido automáticamente. Y si ya participó en el siguiente juego, queda fuera. Entonces, déjenme decirles que una persona que falte, por ejemplo, en el de lazo que hay que jalarlo, hace falta. Así que cuídense mucho porque sí afecta al equipo. Un punto que pierdan puede ser un punto grupal perdido. También puede afectar. Así que los loquitos aquí o loquitas del 4K, bajen los ánimos, por favor, porque si no, ya saben. Ok. Las tarjetas amarillas y tarjetas rojas, yo las voy a tener en mi bolsillo. En cualquier momento las puedo utilizar. Otra manera como se las puedo sacar, es de que empiecen a decir que yo estoy a favor de otro equipo. O sea, si los Warriors empiezan a decir que yo estoy a favor de los Green Wolves, o los Green Wolves en un momento me dicen, árbitro, comprado, vendido, lo que sea, como en el fútbol, tarjeta amarilla. O sea, dependiendo de la agresión o agresividad, tarjeta roja. La tarjeta roja también, ¿cómo funciona? Que si hay ya agresión física, ahí automática es roja. O sea, si alguien se va ya a golpe o le tira una pedrada como loco loca al otro, entonces, automáticamente es tarjeta roja. En este juego, pues no hay muchas competiciones que sean de contacto físico. Creo que el único que va a tener un poquito de contacto va a ser el de la bandera, que va a ser el último, si no me equivoco. Así que, tal vez, ahí nos evitamos porque no va a haber tanto contacto físico uno con el otro. Ok. Tenemos esa mesa de premios. Tenemos 24 medallas para el primer lugar, 24 medallas para el segundo lugar. Eso es gracias a los suscriptores que ya mencionamos anteriormente, que son nuestros patrocinadores en este desafío. Y, por supuesto, tenemos ese bonito trofeo que nada más se lo va a llevar el número uno. El campeón del desafío. Así que, ese bonito trofeo es nada más para el campeón del día. Otra cosa. No solo tenemos las medallas y los trofeos. Del dinero que nuestros patrocinadores, incluyendo por ahí a Rafaela, que a última hora también nos dio 50 dólares, va a haber un premio de nada más y nada menos que 550 dólares. Y no, está aquí en esta cita, ¿no? No, papá, es lo mismo. Ahí vamos a sumar todo, por si no lo sabes. Vaya, ahí hasta ahorita está diciendo Armando que un dinero que había mandado el padrino para los trofeos. Bueno, sí, no, aquí está. Sí está. Ah, vaya, entonces el padrino es el que manda trofeos. O sea, mandó 300 dólares, pero son para los trofeos y los premios. Así que, eso que ven ustedes en la mesa, desgracia al padrino. Y los 550 dólares es lo que nos sobró después de los gastos para los premios. Así que, 550 dólares. Pregunto a los dos equipos, y voy a pedir que pasen también los dos capitanes. Supongo que ustedes tienen un capitán aleído. Pase, por favor, equipo Warriors y capitán equipo Greenwood. Aquí en el centro. Los hermanos. Ok. Pregunto. Ok. Ok. O sea, para la foto, capitanes. Sí, ya estoy viendo bruto, pero no fueron, mira.